En la previa ya del partido con argentinos, ¿es posible confirmar el once inicial o vas a esperar un poquito más? No, no, confirmamos. Buenas tardes, buen día. Ibañez, Chimino, Marín, Benítez, Uribarri, Miloc, Luna, Tarragona, Compañucci, Ábalo, Comas. Bien, ¿por qué la inclusión, en este caso de Compañucci, te gustó lo que vino haciendo en los partidos anteriores o qué te da para este partido? Compañucci es un jugador que hizo una muy buena pretemporada, previo al partido con Banfield tuvo una lesión, ahí tuvo un parate, volvió a entrenar con normalidad hace una semana, participó del partido con gimnasia, dos semanas, con gimnasia y Unión, y ahora consideramos que está para 90 minutos, por lo menos desde el inicio. ¿Es un partido más complicado que tal vez el de Unión, digo, por el rival, por las características, por la cancha también? Todos los partidos son complicados con distintas complejidades, Unión ya en su momento hablé de las dificultades que traía el partido, y Argentinos lo definí como un equipo intenso, serio, muy combativo, y a la hora de jugar una mezcla de asociación y juego directo. A mí me parece que un equipo muy completo, con mucho rasgo de humildad, porque hay nombres propios de mucho peso, pero a la hora de trabajar, de correr, de sacrificarse por el equipo, lo hacen. Entonces, por eso está en la posición que está, y hace cuatro fechas era el puntero del campeonato. Que sea el tercero del torneo, que tenga la lucha por la Copa el día martes, ¿eso genera preocupación, teniendo en cuenta que por ahí están bien parados? No, preocupación no, lo que sí genera es un estado de tensión, como también hablamos el otro día. Nosotros, más que preocuparnos, siempre nos ocupamos de las tareas, y los rivales nos ponen alerta. Estar alerta hace que uno tome precauciones para no ser sorprendido ni superado. Así que a los rivales le damos el respeto que se merecen, pero a la hora de competir, tenemos en cuenta sus virtudes, pero siempre vamos a tratar de imponer nuestra idea. Después de la victoria del otro día, ¿cómo los viste trabajar en estos días a los muchachos? Igual que siempre, con mucha dedicación, mucha seriedad, yo esto lo vengo recalcando desde el primer día. La vocación por el trabajo, hemos hecho doble turno, temperaturas elevadas, como siempre. Este plantel, el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia que muestra los días de los partidos, es lo mismo en la semana. ¿Qué es tan importante para vos y para el plantel conseguir al menos un empate, sumar, teniendo en cuenta que se consiguió ya la victoria aquí? Es importante para nosotros crecer siempre en el rendimiento y al mismo tiempo nos acerca el buen resultado. Nosotros a priori planteamos todos los partidos para ganarlo. Después el trámite y los resultados parciales van indicando las sensaciones que quedan después de jugar. Una vez más vamos a plantear el partido para ganarlo, lo necesitamos, necesitamos ratificar lo bueno que se hizo con Unión y no conformarnos con eso. Es un equipo muy parecido a Patronato en cuanto al juego de local, ¿no? ¿Argentinos? Mirá, yo argentino lo he visto de local y de visitante, inclusive lo enfrenté. En la segunda fecha de este torneo me tocó enfrentarlo yo como local. Y los nombres propios son los mismos. Un equipo muy intenso, muy combativo. Y la verdad que yo lo veo muy parecido local y de visitante. Quizás haya sacado algún punto más, pero es un equipo que no varía mucho el rendimiento en distintas canchas. ¿Cómo lo ves a Fernando Luna? Digo que en la semana estuvo con molestias físicas también, que tal vez no pudo entrenar a la normalidad. Fernando tuvo un golpe en el empeine en el partido con gimnasia y le generaba cierta preocupación. Una vez que se hizo una resonancia el miércoles y salió como resultado que era solamente un golpe, ya le permitió entrenar con normalidad y está en condiciones de jugar. Con todas las aristas que marcás de Argentinos Juniors, van a tener que estar atentos a muchas cuestiones durante el partido para no sufrir. Sí, nosotros tenemos que ser muy intensos. Tenemos que igualar y superar la intensidad del rival. Tenemos que manejar la pelota cuando es en corto, en corto, cuando es en largo, en largo. Y estar muy cerrado defensivamente para no darle espacio al rival. ¿Cómo se hace para trabajar con un partido que del rival se sabe muy poco, al menos en cuanto a los periodísticos? No, yo creo que ellos al jugar Copa tienen dos formaciones posibles, que es lo que vienen alternando como sistema y como nombre propio. Nosotros nos preparamos para cualquier alternativa que planteen. ¿Qué importancia le vas a dar a la Copa Argentina, que tiene en cuenta que es una semana corta, y que tal vez ante talleres son pocos días de trabajo también? Yo digo que en toda competencia está en juego el prestigio del club, y hay que representarlo de la mejor forma. Nosotros acá tenemos una gran ventaja que es el plantel, por encima del equipo. El equipo que inicia con Argentino Junior y los muchachos que le ha tocado quedar afuera, están en un nivel muy competitivo, que como le digo a ellos, me obliga a mí, entre comillas, generar injusticia a la hora de armar el equipo o los 18 convocados, por una cuestión reglamentaria. Pero hoy Patronato está en condiciones de tener dos jugadores por puesto, con una competitividad interna muy alta, y en condiciones de competir en cualquiera de los dos frentes, Superliga y Copa Argentina. ¿Las dimisiones del campo de juego, y ellos que lo conocen mucho, puede influir en algo? Influye en que hay más pelota dividida, hay más segundas pelotas, hay menos tiempo para pensar y menos espacio para jugar. Entonces hay que ser muy rápido mentalmente para decidir, hay que ser muy intenso en tramos cortos para recomponer posiciones y estar muy atento a la disputa en espacios chicos.